Agarra 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 Ah pues si, a eso venimos Vamos a tomarle toma ahorita este volado Procura que no me mire yo hoy Esta, ah, la cárcel la caída del lago como han hecho de esta carretera la han ido deteriorando poco a poco acá porque le ha puesto piedra, por eso esta mas o menos ahí acá estamos un poco reparados nosotros la comunidad hemos venido a poner piedras acá para que los buses y los carros puedan pasar de lo contrario no se pudiera transitar por estos lados como pueden ver como puede caber como puede pasar un carro por acá que tiene mas de 12 pulgadas desde que llegó el alcalde no ha hecho nada en esta zona y acá estamos cansados porque siempre le pedimos ayuda y siempre es así incluso ha tenido que decir que va a venir a una reunión y no ha venido siempre la gente se acaba esperando hasta cuando así es de que pedimos una una ayuda que pueda arreglar esta carretera antes que se pueda volver en una en un accidente en un rillo de agua este señor desde que llegó nunca le enteró las cunetas si nunca entonces si una calle no tiene cunetas acá todas estas cunetas están aterradas de tierra pero nunca las han limpiado como pueden ver llenas de brosa ven por eso el agua agarra a la calle tierra por estos barrancos nunca las han limpiado es una gran inversión que se hizo antes para él si y yo muy buenas tardes los encontramos en la comunidad del tamarindo encontramos con el señor Antonio Álvarez cuéntanos cuéntanos don Antonio Álvarez que tal con esta calle que conduce del tamarindo hacia San Alejo como esta esta cuesta como le llaman esta cuesta esta cuesta le llaman la cuesta de las iguanas verdad acá por los últimos años hemos tenido un problema muy grande verdad de que acá si no es la comodidad que regla estas estas aberturas verdad después de cada lluvia la calle se deteriora y bueno acá estamos hablando a través de este medio al señor Inmar Barrera verdad que que nos ayude a arreglar esta carretera verdad porque esta sumamente mala y estamos cansados porque de de tanto dinero pues que él pues le viene verdad son 165 mil dólares que le caen mensualmente y no va a tener dinero para dar esta cuesta no solamente tiene que tener dinero para poder ayudar a las comunidades bueno los encontramos con un habitante de la comunidad del tamarindo su nombre Mario Raúl Villator que que mensaje o que le podría decir usted al señor alcalde sobre las los proyectos sobre su comunidad bueno pues que hombre que no insista en ser tan duro con nosotros con nuestras calles va porque las carreteras necesitan arreglo y esa calle nosotros mandamos gente arreglarla de nuestra parte pagamos mozos porque el hombre se ha empecinado no quererlos arreglar nada entonces nosotros pedimos al alcalde que por favor nos haga la sobra porque para eso lo eligió el pueblo los impuestos de nosotros tienen que verse bueno los encontramos con otra nueva habitante del tamarindo su nombre deisis adriana torre de girón a ver cuéntanos quien nos puede decir usted respecto al alcalde de san alejo bueno lo que yo opinaría sobre de él es que hasta cierto tiempo él fue bastante atento con todas las comunidades del municipio pero de poco tiempo acá pues estas comunidades aquí más orientales nos hemos sentido marginados pues porque podemos ver la muestra de la carretera en mal estado lo dice todo pues de que esa calle no recibe la el mantenimiento que necesita entonces su nombre Armando Villatoro Guevara Armando Villatoro Guevara bueno los encontramos con don Armando Villatoro Guevara cuéntanos que nos puede decir usted respecto al señor alcalde de don Inmal Barrera bueno pues este en primer lugar saludarlo pues y deseándole pues que sea un un alcalde ejemplar para todos pienso de que la comunidad altamarindo la ha abandonada muy imaginada y esperamos de él pues que todo ese presupuesto que viene mensualmente que son 165 mil dólares al mes envíe para nosotros obras a nuestra comunidad que tanto la necesitamos especialmente el proyecto de la calle que nos le da mantenimiento necesitamos esa calle que le da mantenimiento porque es la vía de acceso que tenemos todos tanto para una parte como para otra y es importante que lo vea a todos iguales no tenga preferencia para unos y para otros no tenga entonces él está gobernando para todos no sólo para uno cuando él nos visitó reiteradas veces nos dijo que los iba a arreglar la casa comunal y ahorita la prioridad del proyecto es una la calle la este reparación de la calle aquí tamarindo zangalajibaraona que es la vía más accesible que tenemos que estamos necesitando urgentemente porque el bus ya no va a entrar ya nos dijeron que no va a entrar y si nos quitan ese transporte nosotros vamos a quedar bien marginados